En total fueron 9 vehículos con reporte de robo, en su mayoría camionetas pick-up de modelos recientes. Entre dichas unidades están dos patrullas clonadas, es decir camionetas con similitudes a unidades de la Guardia Nacional y la otra de la Marina de México. El encargado de la seguridad en Sinaloa, mencionó que se solicitó una orden de cateo a un juez, ya que se presume se encuentran más objetos del delito en el domicilio, por lo pronto este quedó resguardado por las autoridades. Durante la mañana de este martes se registró un fuerte operativo en las inmediaciones de la sindicatura de El Tamarindo, en donde grupos del crimen organizado pretendieron obstaculizar la labor policíaca al realizar algunos bloqueos en las carreteras a los alrededores del poblado. Sin que se registraran enfrentamientos o cualquier tipo de violencia, autoridades tomaron el control y los bloqueos fueron retirados por los agentes. Gracias. 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 Gracias.